Bueno, la verdad que yo tengo una larga historia de venir al Ojo por... Nada, hace muchos años que venimos con gente de RGA, pero que también, obviamente, el festival en su totalidad es inspirador y es interesante venir a ver los ganadores y demás. A mí lo que me sorprendió es cómo se le van sumando actividades, por lo que estás haciendo, nada, vamos recorriendo la cantidad de stands, de cosas que hay, y sobre todo la cantidad de gente. O sea, te vas cruzando... Creo que hablé con dos o tres argentinos nada más, porque el resto de los que hablé es de gente de toda Latinoamérica, y realmente, no sé, eso está buenísimo. Se hace tanto para mi charla, pero también para los demás, para ir aprendiendo las experiencias de nosotros. Así que no, eso es genial, veo que crece, 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 y eso estuvo buenísimo. Después las charlas, bueno, pude ver un poquito de la de Mónica, de la de Lamelas también, realmente súper interesantes, súper fuertes, profesionales. Es una larga data y con muchos metales encima. Así que, no, muy contento y disfrutando un poco de lo que siento, ¿no? Está gigante, cada vez más grande.